Ahora Pisco, la policía y el Ministerio Público incautaron más de media tonelada de clorhidrato de cocaína en un local de lavado de autos en el distrito de San Clemente. Trece personas han sido detenidas, entre ellos cinco bolivianos. La droga había sido escondida en tres camiones. La policía y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada incautó más de media tonelada de clorhidrato de cocaína. En una intervención realizada en el local de lavado de autos, conocido como El Amigo, ubicado en el distrito de San Clemente, en Pisco. Este lugar sería utilizado como punto de acopio de la droga procedente del Braem con destino a Bolivia. En la operación se detuvo a trece personas. Cinco de ellos son de nacionalidad boliviana. Hasta el momento se han revisado dos camiones. Sin embargo, se espera hallar una mayor cantidad de la ilícita mercadería una vez concluida la inspección de la tercera unidad. Según las primeras investigaciones, los intervenidos serían parte de una red internacional de tráfico de drogas. Las investigaciones están a cargo del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.